Primero, creer en Dios, uno único, en todas las profetas, en todas las emisoras. Ya explicamos. Segundo pilar, hacer cinco rezos diarios, cinco oraciones. En el coche, en carro, en avión, en tu casa, en mesquita. Rezo, oración, cinco oración al día, obligación. El que no puede tocar agua, toca pedra para hacer las abluciones. Pero en donde estés, donde te toca, el llamado tienes que hacerlo. Es una conexión con Dios. Como tienes wifi, ahora no puedes hablar con tu familia, no te hay wifi por WhatsApp. Aprovechas cuando hay wifi, tú haces una comunicación. Para nosotros es una conexión. La palabra salat, es que yo solo tengo medio día con ustedes. No puede hablar de todos los temas. Ten su guía, una semana con él, puede hablar de muchos temas. Yo cuando falo, cuando hablo de algunas cosas, hablo en breve. Para no coger mucho tiempo de vuestro tiempo. Entonces, la palabra salat, para nosotros rezo. Bueno, la traducción, traducción a español, rezo, rezo. Pero en árabe, ¿cómo se dice rezo? Salat. S-A-L-A-T. Salat. ¿Qué significa salat? En árabe, en árabe. Conexión. La palabra salat, ¿qué significa? Ten significado. Como nuestro saludo. Salam aleikum. ¿Qué significa salam? Que esté la paz contigo. Salam significa paz. Y la palabra salat, ¿qué significa? Salam. Salat con T. Conexión. ¿Conexión con qué? Con Dios. Dos, cinco oraciones, cinco veces, tienes conexión con Dios. Aprovecha, tienes wifi, te está escuchando. Tú haces un listado de pedidos. Primero, recitamos Corán de pie. Yo recito Corán, una frase que me gusta. De todo el Corán, siempre no se reza lo mismo. Lo que quiera yo en el momento. Una frase, dos, tres, mil, lo que quiera. Y después, cuando pongo las rodillas al suelo, la cabeza al suelo. ¿Habéis visto? A gente, sí, 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 sí. En este momento ya hago el listado. Quiero dinero. Quiero que me quiera más mi marido. Quiero que yo mire más que yo. Que no mire otra. Quiero salud. Yo quiero salud. Como así dice en español, cada uno con su tema. Cada uno con los sueltos. Muchas cosas se realizan y otras no. Porque tú no sabes. Esta cosa que tienes para vosotros, después, no será boa para ti. Después hay un viaje. Un viaje. Y allí fue una catástrofe. Terremoto, no sé, inundación. Y dice, ay, yo quería ir a este lugar, pero Dios no me ha realizado. Ay, gracias a Dios. Obrigado, Dios. Gracias a Dios que no he ido a este lugar. O una cosa que queríamos mucho, pero no era buena para nosotros. Una mala elección, una mala decisión, que luego te das cuenta mucho tarde. Pero en el momento te pones una pena. Ay, no se realizó. Para nosotros es el concepto de rezo. Que los musulmanes rezan cinco oraciones al día y la palabra salat en árabe. Rezo es salat. Salat, la traducción. Pueden encontrar en internet. ¿Qué significa salat? Es conexión. La operadora marroquí se dice che salat l'omgreb. Et ti salat. Conexiones de Maroc Telecom. Salat, et ti salat. Salat. Conexión. Conte al final. Por favor. ¿Y para el tercero? Sí, sí, el tercero. ¿Qué les dije? Que yo, discúlpenme a los que no les interesa el tema. Pero yo, mucha gente me van a preguntar cinco pilares por qué. Entonces yo aprovecho y decirles. El tercero es ayunar el mes de Ramadán el 23 de marzo. 23 de marzo, primer día de Ramadán. Un mes, 30 días, ayuno del amanecer al atardecer. No comer, no beber. Ahora, para adelgazar, si dice el ayuno intermitente de 14, 16 horas. Entonces es bueno para la salud. Es bueno para la salud. Dios lo ha puesto para la salud. No vamos a hablar de todo el detalle. El cuarto pilar es dar una limosna ritual, ladísima. O bien, aquí tú calculas que necesita, que tiene necesidad, pero un dinero que ha cumplido 12 meses. No tienes un dinero. Tres meses no tienes la obligación de dar. Solo 12 meses tienes que cumplir. Año pasado, marzo, tengo dinero, ha venido marzo, sin tocar, sin aprovechar. Entonces le doy 2,5 de por ciento. Por 100 dólares, 2 dólares y medio. Se llama Zacate, es el cuarto. El último es ir a la beca. Ahora es muy costoso. 6,600 dólares. 6,600 dólares o euros. Un viaje con Estado, más barato, más caro, 8,000, 10,000. Una semana, dos semanas en la beca. ¿En cualquier parte del año? No, 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 no es el Ramadán. Es una fecha, como la semana esa, es una fecha dos meses y diez días después del Ramadán. ¿Dónde queda el Ramadán? En Arabia Saudita. Ah, en el Arabia Saudita. Dos meses y diez días después del Ramadán. Contamos el Ramadán, el mes después y diez días más.